Ya estamos todos listos para regresar los Walla de Fresa. Y a volver a saborearlos y disfrútalos de nuevo. Y que nadie se acordó de esas delicias. Que no se hable más. Vamos a regresarlos jajajajajajajajaja. Bien, ya están de regreso. Bien, regresaron los Walla de Fresa. Voy a disfrutarlos de nuevo. Kigli Puff estás castigada por 192-93-82-74-92-82-83 días. Biddy DJ estás castigado por 297-16-66-66-61-62-89-28-29 días. Jeffy estás castigado por 294-83-03-21-29-47-59-22 días. Felicity estás castigada por 739-32-93-82-82-82-82-49 días. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Ay, ay, 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 ay!